vamos a quemar todo lo que tenemos que dejar ir porque es un eclipse cárnico en piscis y liberador en un acto de servicio hacia ustedes voy a hacer la quema porque ustedes no pueden hacer ritual como iniciada para cada signo pero este no es lo que tiene que quemar piscis te tienes que quedar hasta el final vamos con los signos de agua y llegó piscis y le vamos a agregar harisha para la paz y calma interior y sal negra para la completa liberación y el sonido de los ángeles bebo agua porque es un eclipse en agua para la completa limpieza y transmutación en nombre de todos ustedes cáncer escorpio y piscis liberados nos vemos en otro elemento gracias